Música Eres la imagen que me inspira en esas noches de desvelo Cree en el sueño de un poeta que siente tocar el cielo Y creo que fuiste tu la fuerza para sacar mi potencial En cada punto, en cada coma, borro ya lo artificial Mi puño tiene libertad y creo porque así lo veo Creo que el olvido sea posible, tu recuerdo lo mantengo Tu foto en mi mente llevo, pero siéndote sincero No me veo yo sin ti, como le falta visto a un ciego Tu mi emoción, te mando un beso lirical Pues eres tu la inspiración, amarte es tan natural Tus cualidades como estrellas, muchas son para contar Eres romance, el melodía, algo que no fue esperado Fue el contagio de tu abrazo que me tiene inspirado Tres las frases que definen, ya sabes te quiero tanto Quiero tanto, 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 tanto Todavía un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay No lo hay Lord Gracias por ver el video